Música Seguramente el mayor de los sueños del mayor soñador es sin duda ser algún día propietario de una gran mansión en un lugar recóndito y paradisíaco, alejado del estrés y el tráfico de las grandes ciudades y rodeados de naturaleza. Pero puestos a soñar, ¿por qué no hacerlo con una casa construida sobre nuestra propia isla privada a la que sólo podamos acceder por aire o por mar? Como las meigas, a ver las aislas, y algunas de ellas a precios a los que podemos acceder, eso sí, si nos ha tocado como mínimo el bote del Euromillones. Isla de Encolom, a 200 metros de la costa norte de Menorca. Perteneciente al término municipal de Mahón, la isla de Encolom, de 58 hectáreas, forma parte del Parque Natural de Salbufera Desgrau. Se trata de la mayor de las islas que rodean Menorca y cuenta con un variado paisaje que incluye suaves colinas, pequeños barrancos, acantilados, dos playas de espectaculares arenas blancas. En definitiva, una auténtica joya en pleno Mediterráneo. Cuenta con varias edificaciones que la convierten en la isla de nuestros sueños perfecta. Una vivienda principal de 100 metros cuadrados con dos alturas y seis estancias y un almacén anexo de 30 metros cuadrados. También cuenta con una cabaña de 135 metros cuadrados, construida en madera tratada, que dispone de dos habitaciones, cocina, salón y baño, que se encuentra situada en un frondoso pinar, resguardado del viento. Por si fuese poco, en el extremo de la playa existe una caseta para embarcaciones de 20 metros cuadrados, así como restos de una antigua casa de mineros y un establo junto a una era bien conservada, situados en una loma cercana a la vivienda. En la isla, fue firmado en 1785 el Tratado de Paz entre España y la Gerencia de Túnez, hecho del que se conservan numerosos vestigios como un monolito conmemorativo. Isla en los Cayos de Florida, a tan solo 10 minutos de Miami. Panking Cayo Calabaza es una isla privada de exuberante vegetación y aguas cristalinas, que sorprende a todo aquel que la visita. Con una extensión de 10,52 hectáreas, está situada en los trópicos de Car Sound Bay, en los Cayos de Florida. Un paraíso a tan solo 10 minutos en helicóptero de Miami South Beach y a 10 minutos en barco con atraque en Ocean Reef, un club privado de Cayo Largo, Florida, donde hay una pista de aterrizaje para aviones privados. Este pequeño islote está listo para autoabastecerse de agua y electricidad. La isla cuenta con una vivienda principal de tres dormitorios, dos cabañas para los guardias de seguridad y un apartamento para el capitán del embarcadero. Por si esto fuera poco, también existe una oficina para el director del embarcadero y un puerto con 20 puntos en los que atracar un megayate. Y si lo que te gusta es hacer deporte, en el centro de la isla hay pista de tenis, que pueden utilizarse como helipuerto, y sus costas aparecen rodeadas por caminos de un elegante campo de golf. Quien se convierta en propietario de esta isla de ensueño, también podrá disfrutar de alojamientos en el club privado de Ocean Reef, que ofrece a sus socios 1.700 propiedades frente al mar, casas particulares, condominios y muelles. Cuenta también con un lujoso hotel frente al mar, servicio completo de spa y salón de belleza, y una variada oferta de restaurantes. En el club también existe un centro médico perfectamente equipado. En definitiva, vivir en esta isla no significa vivir aislado, sino más bien todo lo contrario. Vives rodeado de todo tipo de lujos y todo lo que puedas. Eso sí, todo tiene un precio, y el de Pumpkin Cay no es barato. Algo más de 98 millones de euros. El lugar ideal para un retiro dorado si eres multimillonario. Petra Island, a 75 kilómetros de Nueva York, que incluye una mansión diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Sobre las aguas del lago Maopac y con 45.000 metros cuadrados de superficie, esta isla cuenta con un tesoro de un valor artístico incalculable. En su borde occidental se levanta majestuosa una casa diseñada por el precursor de la arquitectura orgánica y uno de los grandes genios de la arquitectura del siglo XX, el prestigioso Frank Lloyd Wright. Este trozo de paraíso que sale al mercado no está en medio de la nada, sino a unos escasos 75 kilómetros de Nueva York. A 15 minutos en helicóptero desde Manhattan. Su nombre es Petra Island y su precio es de unos 12,6 millones de euros. La vivienda empezó a construirse en 1950, pero no pudo ser terminada en aquel momento debido a que el antiguo propietario no disponía de los fondos suficientes. Hubo que esperar hasta 2008 para reanudar su construcción y hasta 2017 para verla finalizada, mismo año en el que se puso a la venta junto con la isla entera. Bautizada como Massaro House, la vivienda cuenta con 120 metros cuadrados de superficie, seis dormitorios, tres baños, una terraza de grandes dimensiones, un muelle y un helipuerto privado. La parte exterior de la casa está envuelta, casi en su totalidad, por grandes ventanas que ofrecen unas vistas espectaculares del lago y que además permite que la luz natural ilumine las estancias. Cabe destacar que la vivienda cuenta con rocas integradas en su estructura, que aparte de servir como elementos decorativos, hacen a su vez de los pilares que sostienen los gruesos planos horizontales. El empleo de líneas geométricas y la utilización de materiales naturales en Massaro House reflejan el estilo arquitectónico de Wright de forma evidente. Gracias. 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 Gracias.